Información en vivo desde Chiclayo, comerciantes, vendedores de pasajes y transportistas de carga sufren pérdidas económicas ante los constantes bloqueos en diferentes puntos del país. Hemos llegado hasta el terminal nororiente, donde la salida de esos buses y vehículos son hasta el nororiente de nuestro país, específicamente las zonas de Jaén, Bagua, Amazonas, entre otras. Vamos a escuchar las declaraciones de diferentes personas que se ven afectadas con estos bloqueos. ¿Cuándo se ha suspendido la venta de pasajes? Hace dos días. ¿Cuántos pasajes dejan ustedes de vender? ¿Cómo se afectan económicamente? Económicamente nos afectamos toda la empresa y también los trabajadores. ¿Cuántos pasajes venden? Nosotros vendemos algo de 15 o 20 pasajes diarios, porque esta empresa viene de Trujillo y se comparte el bus. ¿Cuántos buses están paralizados en la carretera de Bambu? Ahorita por lo menos tenemos cuatro buses paralizados por allá. Queremos que haya una solución. Pedimos en favor a las autoridades quienes son responsables que haya una solución, porque nos está afectando tanto a nuestros trabajadores, económicamente, todo lo que se vive a diario. Queremos una solución. Prácticamente una semana sin trabajar, prácticamente. No puedo vender mi producto. No viaja gente. Los pasajes están caros. No hay pases. Entonces nos vemos perjudicados. Tenemos familia, tenemos hijos. ¿Cuántos pasajes venden caballeros? Mis quincones. El producto de quincones, sí, dulce. Están parados, estancados. Están parados, se puede malograr todo esto. El afectado es el pobre. Los políticos no son afectados porque ya ganan su dinero. El afectado es el pobre. ¿Cuántos solían ser antes de estos productos? 300 soles, 250 soles. ¿Y ahora cuánto es lo que viene? No venden nada. Nada, porque no viaja la gente, no hay carros, no hay buses. Yo vengo en los buses y no hay pasajes, miren, no hay pasajes. No hay conductoros del tráiler y por motivo del paro ya no he podido coger la carga directa para Lima. Me he venido de pasajero acá a Chiclay y de Chiclay tengo que irme, pasar de Bagua, 50 kilómetros más adelante de Bagua Chica. No tengo familia yo acá, no tengo. Está exacto con 30 soles para llegar a Bagua Chica con el pasaje. ¿Se quedaría usted a pernoctar de no haber pase y seguir estos bloqueos? Nada más, me queda quedarme, nada más. Yo dejé solamente para una semana. Bien, Karina, hemos escuchado las declaraciones de diferentes ciudadanos que están seriamente afectados con estas zonas de bloqueo en diferentes puntos de nuestro país. Lamentable la situación por la que se vive y continuamos nosotros a la expectativa también de lo que pueda ocurrir en el transcurso de la tarde. Karina, esa es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo. Para Éxitos informan hoy Libra Camonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!